Hola, ¿qué tal estás? Aquí tienes seis consejos para construir una relación de apoyo con tu pareja que pueda ayudaros a todos, incluidos vuestros hijos, a sentiros queridos y seguros. Consejo número uno. Trata al otro como a un igual. Puede que tu familia y amigos en ocasiones quieran opinar sobre cómo debe actuar una esposa o madre en comparación con un marido o padre, pero tanto los hombres como las mujeres se benefician cuando hablan entre sí y toman decisiones juntos. Por ejemplo, la próxima vez que tengas que tomar una decisión, intenta involucrar a tu pareja y pregúntale qué piensa. Consejo número dos. Implica a tu pareja en el cuidado de vuestros hijos. Cuando los padres participan en la educación de los hijos, toda la familia se beneficia. Intenta animar a tu pareja a que pase tiempo de calidad con vuestros hijos. Consejo número tres. Comparte las responsabilidades familiares. Compartir las responsabilidades familiares con tu pareja puede hacer que la vida sea menos estresante. ¿Se te ocurren formas de compartir la carga de trabajo? También puede ser que hacer las tareas domésticas juntos las haga más divertidas. Consejo número cuatro. Resuelve los conflictos de forma pacífica. Es difícil estar siempre de acuerdo con tu pareja, pero resolver los problemas discutiendo no es eficaz. En su lugar, si empiezas a sentirte enfadado, respira hondo. Antes de responder, para hacerlo de forma calmada y controlada. Consejo número cinco. Escuchar y hablar con el otro. Hablar con tu pareja de cualquier problema o preocupación puede ayudarte a evitar las discusiones. Acuérdate de hablar por turnos y escuchar al otro. Consejo número seis. Pasad tiempo juntos. Al igual que es importante pasar tiempo de calidad con vuestros hijos, también es muy importante pasar tiempo de calidad con tu pareja. Encuentra hoy un momento en el que podáis estar los dos solos. Recuerda que seguir estos consejos te ayudará a hacer de tu hogar un lugar más feliz y armonioso. Gracias por ver el video.